Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con una sección de batallas de Pokémon Chowdome y esta vez voy a hacer con los Pokémon de la primera generación, incluyendo Mega Evoluciones y aquí está el equipo, un equipo conformado a base de mi primera serie de Pokémon del canal que es Pokémon Rojo Fuego, empecemos con Blastoise el Moveset que tiene Blastoise son los siguientes Auresfera, Pulso Oscuro, Pulso Dragón y Hidropulso y su habilidad como Mega Evoluciones, Mega Disparador el cual aumenta los movimientos de Auras y Pulsos justo el Moveset perfecto para esta Mega Evolución como ven es el Mega del equipo, ahora seguimos con Veloz ahora, aquí está Arcanine cuyo Moveset son los siguientes combate cercano, para cobertura de tipo Roca le vendría muy bien velocidad extrema con ataque de prioridad velocidad extrema con ataque de prioridad envite Igneo, para, por esta y Volteo Cruel, cobertura para tipo Agua seguimos con Raichu, el cual tiene como habilidad para rayos el cual puede impedir que los ataques de tipo eléctrico le afecten tiene la Focus Sash, en caso para evitar noqueos en uno como ven, tiene muy mala defensa y sus movimientos son los siguientes Fake Out, para así hacer flinchear al oponente al primer turno que él salga y el Balazo para cobertura de tipo Tierra ya que la mayoría son pesados más pesados que Raichu doble rayo para cobertura de planta y Volteo Cambio para Stab aquí tenemos a Biplume tiene Lodo Negro su habilidad es Efecto Espora tiene Giga de Hano para Stab Luz Lunar para recuperarse Bomba Lodo por Stab y Tóxico para movilizar un poco tenemos a Monkey que es ese Primate el cual tiene como habilidad competitiva el cual aumenta su ataque si le baja alguna, cualquier estadística su Move Set es el siguiente combate cercano por Stab Tajo Nocturno como para cobertura tipo Psíquico Puño Hielo para cobertura de tipo Voladori Puño Hielo para cobertura de tipo Hada y el movimiento el objeto no lo hemos dado por ahora hasta que le dimos el Fito hasta el Z y ahora seguimos con el último Pokémon que hay en el equipo y es nadie más y nadie menos que Cliff Addy tiene Biasfera pero no le causa daño debido al Muro Mágico y su Move Set es el siguiente Paz Mental para bostearnos las habilidades especiales es decir que hace tanto defensa como ataque especial Luz Lunar para recuperar Psicocarga para cobertura de tipo veneno y Fuerza Lunar para por Stab y sin más que decir vamos a combatir y comenzamos con la primera batalla y aquí está saca a Plus que es ese Winsicott le hacemos fecao no contaba que te hubiera que has comentado a nos tira tóxico y le hacemos ball switch aunque no sea muy eficaz le hacemos cambio limpio a Wander el cual es tipo veneno en parte le hacemos bomba de lodo pero cambia a Tornados por suerte lo envenena y ahora vamos a cambiar a Raichu hace corpulencia no sé si tirarle bosteo cambio voltaje o no no se hace demolición ni acá con Raichu pero el veneno le pasa factura voy a cambiarlo por Veloz que le intimida y le hacemos velocidad estrema y acabamos con tornados y aquí viene el siguiente Winsicott Chimey ahora vamos a ver que podemos hacer nos tira tóxico de nuevo le hacemos en Viteinio y acabamos con Winsicott hicimos recoil más el casco entado pero vamos vamos a hacerle en Viteinio de una sola vez nos tira destello pero da igual porque acabamos con Volpeed y aquí viene Vayne Vayne que mega evoluciona le hacemos en Viteinio pero no acabamos con él en cambio Vayne venga Vayne acaba con mi Pokémon saca saco a Blastoise el cual no es mega Blastoise ni más ni menos sino que es mega Blastoise le hacemos pulso oscuro y acabamos con Vayne saca a Tondorus en el cual tenemos desventaja ya se carga y hacemos un hidropulso vamos ah trallo carga y nos causan un poco daño como Scooter es demasiado rápido lo cambiamos a Wander aunque no sé si fue buena idea hace vuelo te tiró tóxico y lo recibe menos mal ah me acabo de acordar que el tóxico no no falla si es tipo veneno nos aguantamos y hacemos luz lunar aprovechándonos del tóxico que le hemos lanzado a Scooter hace vuelo y nos recuperamos totalmente los puntos de salud y ahora nos preparamos para el moonlight fue una estrategia bastante pesada pero bueno acabamos con Tondorus y saca Zeblight hace fuego pato y le hace un tóxico y ahora vamos a ah se rindió bueno uy fue una buena batalla al fin y al cabo después de todo fue una buena batalla y seguimos con la siguiente con la segunda vamos a colocar primero a Pikachu ah nos saca Rayquaza voy a hacerle fake out venga evoluciona Rayquaza y flinchea vamos a hacerle cambio de voltaje y lo aguanta perfectamente no le hacemos ni daño ni disca de daño cambio a veloz ufff ufff le había cambiado a Fairy más bien porque el Meteorodragón le causó mucho daño a veloz y cambio y aquí viene la red dragón no le afecta y evitir darle fuerza lunar con la red dragón y y no le hace que una ya y y y y Puede ser, esta llegado ultima instructor, pero lo aguantamos perfectamente, este trueno, y esquivamos, hacemos Moonlight, vamos a ver si podemos, ah no, ni una baja, ganamos por retirada, esas dos batallas fueron por retirada, pero al menos la primera, al menos si lucharon todos, si vencia a 5 de los 6, ah y aquí viene el tercero, saca el cartón y Pikachu, entra con un fake out, pues tiene piel tosca, pinchea y voy a cambiar, no se, si, sale Wander al campo de batalla, uy, eso nos va a doler, porque el, porque danza está aumentando su ataque por 2, ahora vamos a ver como vamos a responder eso, pero, ah, pero, ah, no contaba que tuviera una vallada para controlar el tóxico, ah, pero lo paralizamos, vamos con efecto Spora, vamos a ver, a ver si Feidy puede causarle un gran daño a Garchomp, uff, pero que, es más rápido que Feidy, aún está paralizado, vea pues, sale Twiddle al campo de batalla, que no es un Blast 3 del que lo ven todos los días, sino un Mega Blast 6, pulso dragón, y acabamos con la Garchomp, sale Latios al campo de batalla, vamos a ver como, con que movimiento le atacamos, o, un asata Tactueno, nos causa mucho daño, pulso dragón, lo deja un solo OPS, y cambiamos, en caso de que utilice Tactueno, lo cual, lo hizo y nos aumentó el ataque especial, A ver, sale Hitran, ah, para recibir el Fake Out, ya veo, muy buena jugada por parte de Golibbol, Porteo, cambio de botaje, pero, no le hacemos mucho daño, además, a pesar de aumentar el ataque especial, nos lleva Trampas Rocas, vamos a ver, si con un combate cercano, podemos causarle mucho daño, en Viteinio no lo puedo hacer, ah, uso Protección, en Viteinio no lo puedo hacer, porque tiene absorbe fuego, cambio, cambia a Greninja, y le hago un combate cercano, decidió sacrificar a Greninja, se dice, Greninja solamente vino para saludar, sale Latios al campo de batalla, a ver si, con una velocidad extrema, ah, no, oh, el Zosor, ah, me olvidé que tenía velocidad extrema, Fake Out, pero no, puedo hacer el Fake Out, Esa estrategia me costó a Raichu Voy a colocar a Monkey Tipo lucha contra tipo lucha Primera generación Contra uno de tipo Cuarta Mega evoluciona Usa patada y mía Pero yo le aplico el movimiento Z La ráfaga de moviladora Y acabamos con Mega Lucario Movimiento Z le gano a Mega Evolución Vamos a ver Cómo va Monkey Combate cercano Estaba rojo de vida Lanzayama se acaba con Monkey Buena estrategia Voy a colocar a Quiru Ya que le queda poquito para caer Pero que al menos caiga como un campeón No Que caiga atrás de la salida de campo de batalla Ya Sale Blaziken Con lo que veo Puso protección Y Vitropulso Aumenta su velocidad Vamos a ver Ah A Filagarras Lo hacemos a Vitropulso Pero Gracias a la banda Focus No acabamos con él Patada de salto alta Y acaba con Quiru Y que ya necesitaba A Filagarras Sale Arcanite Por el cual recibe mucho daño A las trampas rocas Debido a su tipo Lootai Pink Ya le Controvesamos el efecto De La A Filagarras Y acabamos con El equipo de Golibot Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete a su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego